¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estoy con Hulk, está un poco trabado esto porque tengo como 20.000 mods corriendo al mismo tiempo Y el día de hoy vamos a ver si puedo detener al tren, que me han llegado 20.000 mensajes, no sé por qué extraña razón Pues van a llegar miles de mensajes de, usa Hulk y detén al tren, como saben Hulk tiene superpoderes, vean esto O sea, se traba, hasta se traba un poco, vean como se traba mi pantalla, güey, qué pedo ¿Qué onda con esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡A chingar a su madre! Sí le voy a pegar al tren, estoy entrenando, vamos a esperarlo al perro Acaba de pasar, cuando estaba empezando el video se fue, de hecho ahí va en el fondo, si lo alcanzan a ver Vamos a empezar aquí a esperarlo, a entrenar, vamos, venga, 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 estoy emocionado, o sea, puede ser que sea la manera de detener al tren, ¿no? O sea, vamos a ver si lo puedo detener, vamos a caminar, ¿saben qué? Para que esto sea más... ¡Oh! Vean esta pose de Dios, güey Esta es una pose así como de, ven a mí, ven a mí, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué hace esto? ¡Oh! ¡Wow! Nunca había usado este mod, está genial Y puedo saltar, puedo hacer mamadas, lo único que quiero es no moverme mucho porque siento que el juego se puede trabar Vamos a hacer algo, ahí viene el tren, ahí viene el tren, vamos a poner que sea las 10 y el clima, que el clima sea... ¡Qué clima se ve chido! Ok, voy a poner que sea extra sunny para que esté más brilloso Ahí viene, creo que el tren, voy a esperar así al tren Lo voy a esperar así, o sea, voy a esperarlo así Y cuando se me acerque, ¡cabum! Ok, ok, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren Vamos a hacerlo, es el momento que todos hemos esperado, 20.000 videos, pero volviendo... ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡El grito, el grito, el grito al tren! ¡Ahí viene! ¡Wow! Momento de la verdad, ¿será cierto que Hulk puede detener al tren? Oh, oh, oh Oh, lo da Wow Oh Que pedo, oh Oh, vean como se traba el juego, el juego se traba Esto no debería estar Ver hasta donde lo mandé, lo mandé de chingar a su madre Oh Así se detiene al tren, perros Así se detiene Así se detiene al tren Te conviertes en Hulk Y vas y le das un golpe Wow Wow Vamos a volverlo a esperar aquí A ver si vuelvo a regresar Ahora vamos a ver que quedo en los restos del tren Hasta se trabo un poco Si vieron, se trabo bastante De hecho, obviamente el juego no esta preparado Para esto, o sea, no esta preparado para que un hombre Que se haga verde Hulk Gigante y le pegue a un tren O sea, no, no esta listo El juego no esta listo Vean Lo descarrilé Vean como lo hago caca Wow Ah, o sea, le puedo dar solo un golpe Y también lo saco volando Ahora que lo pienso Vean como se traba el juego Vean, ahí va volando Ahora que lo pienso Puedo detener al tren Hasta con un golpe Vamos de regreso Lo voy a esperar Voy a esperar aquí al tren Esto es muy, muy extraño O sea, jamás pensé que iba a detener al tren De hecho, nomás como que lo puse y ya Me llegaron muchos mensajes De juega con Hulk Intentalo con Hulk Gracias a la vida Que me han dejado de detener al tren Ahora puedo morir en paz Mucha gente me hizo Oye, este No sé, te vas a morir ¿Qué quieres hacer antes de morir? Detener al tren Lo logré Puedo morir feliz Detuve al tren en GTA V Ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Primero quiero hacer algo Primero voy a dejar que choque Primero voy a dejar que choque Con el resto del tren A ver qué pasa Quiero ver qué pasa Y ya después Si no pasa nada Le vamos a dar un golpe Así sencillo Y lo vamos a sacar volando Ok Es broma Vamos a detenerlo Ah ¿Qué? ¿Qué pasó? Vean cómo choca Oye Maldito tren No Se me está escapando Se me está escapando amigo Estoy perdiendo Estoy perdiendo al tren Oh Oh no, no, no Ya Ah, sí lo detuve Lo detuve Lo detuve Oh Oh Y el conductor ¿Qué hace? ¿Qué hace el conductor Cuando lo detienes? El conductor no debe saber Ni qué hacer ¿Qué hace el conductor? ¿Se muere? O se queda ahí Se queda ahí, ¿no? ¿Dónde se queda? Vamos a ver Si está el conductor Está el conductor Veanlo Ahí Ah, sólo queda su ¿Qué fue eso? Sólo estaba su gorra A ver si puedo voltearlo De nuevo Vean cómo Estoy dominando al tren O sea, lo puedo hacer Lo que yo quiera, güey A ver dónde está O sea, puedo ver A ver si rompo ese letrero ¿Se podrá? ¿Destruir el letrero? Ahora Ahora voy a hacer videos De cómo destruir el letrero Imagínense No Es broma, ¿no? El letrero no se puede destruir Vean, hasta salen piedras volando Se estoy rompiendo el juego Miren, ahí está El conductor No, desapareció Sale volando Sí, no No está el conductor No está Ah, no Sí está Está muerto Ahí tiene rastas y todo Vean al pobre conductor No supo qué le pegó Le pegó Hulk Hemos comprobado Que nada es imposible En este mundo Y en GTA Desde que salió el GTA En el 2003 Ha habido gente Intentando detener al tren Ha habido gente Haciendo cosas Ha habido gente Que lo intentó Y falló Lloró sangre Sudó lágrimas No sé qué acabo de decir Lo dije al revés, ¿no? Sudó sangre, güey No, no es O lloró sangre, güey Ja Qué pedo Lloró lágrimas y sudó sangre Eso es lo que quería decir Lo siento Estoy drogado Es broma No estoy drogado Soy Hulk Y Hulk es el que está drogado O sea, lo puedes detener De varias maneras Ahora lo voy a detener Con un golpe Con un golpe No, así como No te vas a pasar de aquí Boom Wow No, no, no No puedo describir mi felicidad No la puedo describir No lo puedo describir O sea, he roto el juego O sea, puedo hacer lo que quiera Puedo saltar Ver cómo se traba Hasta aquí voy a dejar este video Para celebrar Que al fin hemos detenido el tren Solo dejen su me gusta Así me hacen saber Que están felices Porque detuve al tren Están felices Porque yo estoy feliz Porque yo detuve al tren Lo detuvimos Gracias a todos Los que me dijeron Que con Hulk Lo podía detener Suscríbete Si no te has suscrito Para más videos de videojuegos Todos los días Y nos vemos en otro video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!